En el berrancho policial, apela mi liberalidad En el berrancho distinto al mar, rozando la luna a mi par Pelo en tu brazo en la pared, en el anuncio de un victor Pegado en un mostrador, cuando ya todo voló Sexo contro, sexo vendo, sexo abriendo Sexo, sexo, sexo contro, sexo vendo, sexo abriendo Sexo, 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 sexo Ya no hay de que enjuartecer, es que el piano ya lo ve Ahora la dignidad, es una cosa de que va Que me temadure, que más aporte a la vida Ella no es una mujer para dar, si no me lo digo al cual lo voy a Sexo contro, sexo vendo, sexo abriendo Sexo, sexo, sexo Sexo, 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 sexo Algo tan tibio es tu preta y está empezando el palo Tienes una cara de cañero de paz y compras con una promesa de seducción Areslar el cariño en el terreno, me sigues el juego, me das tu manejo Me sientes un doble, me doy la cara de tu estupendero En el momento como estás, apenas tú me precipitas Más amén como un animal, pon en tu lado y tu alemán En el momento como estás, apenas tú me precipitas Más amado y la canción, repitante con razón Más amado y la canción, repitante con razón Y la canción, repitante con razón Más amado y la canción, repitante, repitante con razón ¡Slexo!